La tan esperada amenaza de Donald Trump tomó forma de 25% en aranceles contra México y Canadá. Hoy mismo, esta mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le respondió y lo hizo así. El comunicado salió directo de su cuarto de guerra. Así lo posteó. Firmaré todos los documentos necesarios para cobrar a México y Canadá un arancel del 25% sobre todos los productos que entran a Estados Unidos y sus ridículas fronteras abiertas. Es hora de que paguen un precio muy alto. Estimado presidente electo, Donald Trump, me dirijo a usted, a raíz de su declaración de lunes 25 de noviembre, sobre migración, tráfico de fentanilo y aranceles. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió al amago de quien será presidente de Estados Unidos en ocho semanas. Lo hizo con una carta de cuartilla y media en la que respondió a los dos consabidos reclamos de Trump a los gobiernos mexicanos. Migración y tráfico de fentanilo. Del primero, la presidenta explicó, de acuerdo con las cifras de la patrulla fronteriza, los encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos se han reducido en 75% de diciembre de 2023 a noviembre de 2024. Y ofreció otro dato, ya no llegan caravanas migrantes a la frontera. Sobre el segundo reclamo, Sheinbaum respondió, en México se han incautado toneladas de drogas, miles de armas y se han detenido a miles de personas por violencia relacionada con el tráfico de narcóticos. Además, escribió, los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas de su país, lamentablemente los ponemos nosotros. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Al norte de las amenazas en Canadá, el primer ministro Justin Trudeau tomó de inmediato el teléfono y habló con Trump. Hablamos de los lazos intensos y fructíferos entre nuestros dos países, explicó Trudeau. De los desafíos en los que podemos trabajar juntos, añadió, sin entrar en detalles. En México, la advertencia de Trump generó reacciones en el gabinete de Sheinbaum, así como en las dos cámaras legislativas. Todos a favor de la respuesta de la presidenta. Y en Canadá, algunos voltearon a otro lado ante la amenaza arancelaria, como el primer ministro de Ontario, Doug Ford. Y muchos decían que comparar a México con Canadá o Canadá con México es un insulto para los canadienses. Esta mañana, la doctora Claudia Sheinbaum fue contundente. A un arancel vendrá otro arancel y así hasta afectar empresas comunes en ambos lados de la frontera. Los aranceles de Trump los pajarían los estadounidenses. Esos son los primeros afectados. Y Donald Trump lo sabe. Pero, ¿qué tan seria es la amenaza? ¿Qué impacto tendría para México, para Australia? ¡Suscríbete al canal!